Nos reunimos para celebrar un acontecimiento de gran importancia para nuestra querida ciudad de Ituzangó. Hace 160 años, en este mismo suelo, se fundó una comunidad que ha crecido y prosperado, manteniendo siempre viva la esperanza y el esfuerzo. Gobernador, a 160 años de la fundación de Ituzangó, instando al esfuerzo de todos sus comprobos planos. Bueno, sirve para ser un punto de reflexión, ¿no? Nosotros pasamos por muchos momentos la localidad de Ituzangó, momentos muy buenos, la época de la construcción de la represa, después con un punto hacia abajo cuando termina la construcción de la represa. Bueno, creo que hoy estamos recuperando el camino del crecimiento en Ituzangó, una de las ciudades que más creció en la provincia de Corrientes, con actividad permanente, con actividades industriales, con puertos, con promesas de futuro y seguir trabajando. Entonces, el esfuerzo es el único camino para salir adelante, que es lo que estamos comprometiendo a los ituzangueños para trabajar y para poder salir adelante. El compromiso por seguir luchando por las regalías, ¿no? Mirá, nosotros tenemos una demanda al Gobierno Nacional, de igual forma decidimos un descuento en el pago de regalías, bueno, y vamos a recaudar los recursos, y vamos a estar depositando a cada una de las ciudades que le corresponde, por supuesto, si vamos a pagar también vamos a cobrar lo que nos deben, así que vamos a estar haciendo una compensación, de manera que puedan llegar los recursos efectivamente a través de las áreas correspondientes. Remarcó también la gente que ya trabaja en el parque industrial, instando a que vengan más privados. Hoy estamos con cerca de 400 puestos de trabajo en el parque industrial de Ituzangó y Puerto, porque estamos en construcción, pero bueno, tenemos que trabajar mucho para que vengan empresas y la movilidad y la logística de toda la zona norte, de Corrientes, también parte de Brasil, de Emisiones, del Paraguay, bueno, tendremos que apostar muy fuerte a que haya logística y que podamos sacar toda nuestra producción por río. Por último, también la importancia del futuro puerto aquí, teniendo en cuenta que también en Corrientes vinieron los contenedores de madera. Hoy estamos utilizando el puerto de Corrientes para sacar la producción correntina. En breve, cuando esté terminado el puerto de Ituzangó, toda la producción va a salir por Ituzangó, toda la de Santo Tomé, porque es mucho más barato, porque directamente se puede consolidar en contenedores. Estamos invitando a otras empresas que también puedan tener este comercio de ida y vuelta. Lo importante del puerto es que nos genera comercio y tener un buen comercio nos da posibilidades.